Como toda diosa empoderada, Shakira sigue siendo tema de conversación en los medios de comunicación. Recientemente, ha surgido una noticia relacionada con ella y la argentina Antonella Rocuzzo, esposa del astro argentino Lionel Messi. Cabe destacar que ambas mujeres son consideradas figuras de alto impacto en la sociedad. No solo por su talento y sus roles destacados en la vida, sino también por su belleza, que no pasa desapercibida. En esta ocasión, la colombiana hizo suspirar a más de uno con unos reveladores posteos en su cuenta personal de Instagram, donde se la ve en una tina. Foto en la bañera, escribió al pie de la foto. Miles y miles de reacciones apuntaron a comentar la imagen, pero lo que sorprendió fue que la esposa de Messi le diera un like a la publicación. En realidad, no sería algo meramente extraño para nosotros. Además, es necesario mencionar que la argentina ya había sacado camiseta por Shakira, y demostrado que es del tin de la intérprete tras la escandalosa separación que meses atrás afectó a la colombiana debido a la infidelidad de su expareja, Gerard Piqué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!